Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender a hacer listas personalizadas. En Excel ya vienen unas listas definidas o por defecto, que suelen ser las de los meses, números, días de la semana y demás, pero nosotros vamos a crear una lista totalmente personalizada. ¿Eso qué significa? Que yo a lo mejor me voy a poner mis proveedores en una lista y los voy a utilizar siempre que quiera. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, la de los meses ya viene personalizada, por defecto. Si yo pongo aquí, por ejemplo, enero, hago clic fuera, me pongo otra vez sobre la celda y me pongo en la esquina inferior derecha, veis que se transforma ese aspa blanca en una especie de símbolo de más, en negro. Si yo pincho y arrastro, me va poniendo todos los meses del año, hasta diciembre, o yo lo podría continuar y vuelve otra vez todos los meses. Lo puedo hacer en un sentido o lo puedo hacer en el otro, también para abajo. Vamos a dejarlo así, hasta diciembre. Con los números sucede exactamente igual. Si yo pongo un número 1 y a continuación pongo el 2, selecciono los dos números, pincho y arrastro, veis, va siguiendo esa relación de números. Lo puedo hacer en este sentido o en el otro. Además, con los números sucede lo siguiente. Como yo tengo que seleccionar 2, el este le ve la diferencia que hay entre uno y otro. Como aquí no había diferencia, era una a continuación de otro, el 1 y el 2, pues me pone 3, 4, 5. Si no fuera así, por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo. Borramos todo esto y yo aquí pusiera el 3, es decir, me estoy saltando un número entre medias. Yo al seleccionar estos dos números y arrastro, veis, me va haciendo esa relación, esos saltos 1, 3, 5, 7. Veis, así me pone todos los impares. Vamos a dejarlo con el 2, seleccionamos las dos celdas con el símbolo, con la tecla mayúscula del teclado y vamos a poner aquí unos cuantos números. Con los días de la semana sucede igual que con los meses. Yo pongo lunes, hago clic aquí y a continuación me va poniendo todos los días de la semana y vuelve a empezar cuando llegamos al domingo. Lo hacemos aquí abajo, aquí solo hace falta, vamos a poner hasta el domingo, solo hace falta tener un dato. Con los números hacía falta tener dos datos. Y otros que he puesto aquí, pues es si yo por ejemplo pongo alumno 1, me pongo aquí en esta esquinita con el símbolo más en negro, voy arrastrando y me va poniendo la misma palabra alumno, pero 1, 2, 3, 4, 5, etc. Lo mismo sucede, vamos a borrarlo, si yo pongo otra cosa, por ejemplo pongo C85 porque sea un producto, hago clic, me pongo en la esquina, fijaros, veis, C85, 86, 87, es decir, me sigue esa relación de números aunque delante haya algo escrito. Bueno, ¿y qué sucede si yo quiero poner aquí una relación que sea por ejemplo una serie de proveedores o una serie de elementos, lo que sea? Por ejemplo vamos a poner aquí lápiz, morígrafo, cuaderno, compás, por ejemplo. Y yo quiero siempre que ponga lápiz, arrastrar y que me aparezca en eso, si yo aquí pongo lápiz, por ejemplo, pincho en esta esquina y lo arrastro, siempre me va a poner lápiz. No me está poniendo lápiz, bolígrafo, cuaderno, compás. Bueno, entonces ¿yo qué hago para hacer esto? Pues en el Excel 2007 se hace de una manera y en el Excel 2013 se hace de otra. Vamos a hacerlo primero en Excel 2007, que es este, me voy a este botón de Office, nos vamos aquí donde pone opciones de Excel, hacemos clic. Y aquí donde pone más frecuentes, en esta primera pestaña que me aparece, veis que pone aquí modificar listas personalizadas. Pues yo voy aquí y me aparecen las listas que están por defecto. Veis, los meses, me aparecían también los días, los meses de otra forma, los días de otra forma. Y yo aquí puedo hacerme la lista directamente. Voy poniendo, por ejemplo, lápiz, coma, bolígrafo, coma. Y aquí puedo ir poniendo todo el listado que yo quiera. O bien lo que puedo hacer, en este caso como ya la tengo escrita, en vez de escribir aquí de nuevo, yo voy a poder ir aquí a importar. Yo hago clic aquí y digo, ¿en qué celda está esa lista que yo quiero grabar aquí? Bueno, pues está desde esta celda, que es la G7. ¿Veis? Me ha puesto G7. No hace falta que aparezca el símbolo de dólar. Si está puesto, pues no pasa nada. Pero vosotros si lo escribís aquí directamente, G7, ponemos dos puntos, ¿hasta qué celda? Hasta la G10. Y le damos aquí a importar. Fijaros, al importar me aparece aquí la lista de la G7 a la G10, que es esta. Y me aparece en ese otro lado también la lista. Bueno, pues una vez que ya la he importado, como os he dicho antes, lo podía haber escrito aquí directamente, pero ya que la tenía aquí, para que iba a escribirla otra vez, le damos a agregar, le damos a aceptar, y aquí le damos a aceptar también. Y ya tenemos esa lista ahí metida. Fijaros ahora, si yo aquí pongo lápiz, me vengo aquí a esta esquina y arrastro, fijaros, me aparece lo que estaba aquí escrito. Entonces, si yo lo continúo arrastrando, se me repite esa secuencia. ¿Veis? Es muy sencillo. Vamos a eliminar esto. Vamos a hacerlo en... hacia otro lado, por ejemplo. Lápiz, bolígrafo, cuaderno, compás. ¿Veis? Bueno, ¿qué sucede si yo quiero modificar algo de esta lista? Pues muy fácil. Pongamos que yo quiero cambiarla o que quiero agregar otra. Nos vamos al botón este de Inicio de Office, Opciones de Excel. Aquí arriba, donde pone Más frecuentes, vamos a modificar listas personalizadas y vemos que la tenemos aquí. Vale, si yo hago clic aquí, en esta... en esta lista que yo he creado, puedo eliminar. ¿Vale? Y yo lo que puedo hacer es directamente quitar aquí algo, por ejemplo. He quitado eso. Si doy a eliminar, elimino toda la lista, pero así borrando he quitado un elemento. Le damos a Agregar. ¿Veis? Ya me ha desaparecido aquí lo último que había puesto. Y damos a Aceptar. Aceptamos. Y vamos a repetir. Vamos a poner aquí Lápiz. Arrastramos. Fijaros, Cuaderno, pero ya no me aparece Compas. ¿Vale? Lápiz, bolígrafo, cuaderno. Otro de lápiz, bolígrafo, cuaderno. Etcétera, etcétera. Bueno, en el Excel 2007 de esta manera. En el Excel 2013, lo voy a abrir aquí. Yo tengo la lista. Vamos a crearla. Vamos a cambiarlo un poco. Un rotulador. Regla y goma. Bueno, pues yo me voy aquí a este botón. Me voy aquí a Opciones. Y dentro de Opciones nos vamos a ir a Avanzadas. Avanzadas. Vamos a Bajar. Y aquí, en general, me va a aparecer Modificar listas personalizadas. Hacemos clic ahí. Y os fijáis que tenemos lo mismo que antes. Bueno, lo único que tendríamos que hacer es o bien decir aquí en qué celdas está la lista que quiero importar o bien la puedo escribir aquí. En este caso, la voy a escribir aquí para que veáis cómo se hace de otra manera. Lápiz. Ahí hemos dicho rotulador. Goma, regla, coma, goma. Vamos a agregar. Fijaros, ya me aparece ahí. Doy a Aceptar. Y damos a Aceptar. Y vamos a repetirla aquí. Lápiz. Me pongo aquí en esta esquina. Rotulador, regla, goma. Y vuelvo otra vez a empezar. ¿Vale? Veis que es muy sencillo. No nos puede venir muy bien. Si no queremos estar siempre repitiendo un listado que utilizamos habitualmente, pues bien sea unos proveedores, unos alumnos, unos datos que tenemos, que queremos repetir muchas veces, que utilizamos con mucha frecuencia y no queremos estar copiando y pegando y copiando y pegando o tecleando ese listado. Y como veis, con tenerla una vez escrita, la puedo importar escribiendo el primer elemento y arrastrando, me aparecen todos los elementos en el orden en que los tenía puestos. Bueno, pues espero que os haya resultado útil. Marcar el me gusta si os ha parecido interesante. Suscribiros al canal si aún no lo estáis. Podéis hacer cualquier comentario abajo porque se agradecen mucho los comentarios y me podéis seguir también en Twitter y en Facebook. Muchas gracias a todos. Nos vemos en otro vídeo. Hasta pronto. Gracias.